Sobre el tema de Fernando Manzanilla y una posible diputación por un partido político independiente, Rafael Micalco, dirigente estatal del PAN, deja en claro que será diputado por el Blanquiazul, ya que es militante del partido desde hace tiempo y que no hay ningún inconveniente al respecto. He estado en comunicación con él, de hecho, de las pláticas que tuve con todos los diputados, pues también tuvimos la respectiva con nuestro diputado, Fernando Manzanilla. Ajá, pero ¿hay garantía de que sea parte de la bancada? Pues como hay garantía de todos los demás. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Rugerio.